Va este gatito cuyano para Eduardo y Antonio Cáceres Venga, no va Domingo Tapia A la puerta del cielo llegó un jornado A la puerta del cielo llegó un jornado Y le dijo a San Pedro que haces paisano Y le dijo a San Pedro que haces paisano Y San Pedro le dijo que andas haciendo Segundo para Raquel Cáceres y sus hijos En el cielo hay vagancia para porteros En el cielo hay vagancia para porteros A San Pedro lo echaron por guitarrero A San Pedro lo echaron por guitarrero Por guitarrero si comen San Pedro ¿Quién sabe si le pagan el sueldo entero?